Primero que porque mi pelo, que porque mis medias rotas, que porque... Que porque hablaba y decía lo que pensaba. Después, porque caí en el infierno. Es una de la... Es una de la... ¡Me amo! Es que ahorita lo siguen haciendo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No estás sola! 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 No tenemos coraje ni rencor contra nadie que diga nada. ¡Te amo, Gloria! ¡Porque estoy demasiado agradecida por noches como la de hoy! ¡Uh! 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 Y le vas a decir a esa persona lo que tú me dices a mí con tu presencia! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aleviator! ¡Ah! ¡Eas número! ¡Gracias! 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 ¡Badou! 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 ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!